¡Ave María de David Isbado! ¡Un, dos, tres, paz! ¡Ave María, ya no te has rías! ¡Todo te daría! ¡Ave María! ¡Cuando serás mía! ¡Ave María de David Isbado! ¡Un, dos, tres, paz! ¡Ave María, cuando serás mía! ¡Todo te daría! ¡Ave María, cuando serás mía! ¡Ave María, cuando serás mía! ¡Ave María, cuando serás mía!